Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.